¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros somos negros, alumbrados en el camino de otro amor Y pensar en que te adorabas ciego de ti, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas de esta vida, sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, dueño mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que paraste mal, de cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado, la gente de eso no se enterará Llegaron por decir que un gran amor cambió mi suerte, según la hora de ti, que nadie sepa que sufrí Y pensar en que te adorabas ciego de ti, que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, dueño mío, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que paraste mal, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte no hay cuidado, la gente de eso no se enterará Llegaron por decir que un gran amor cambió mi suerte, según la hora de ti, que nadie, nadie sepa que sufrí ¡Ahora de mis amores! ¡Ahora de mis amores! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.